¡Hombre! ¡Muy buena! Me habéis pillado aquí con esta maravilla. Bueno, es que vengo a reivindicar una de las hortalizas olvidadas del huerto, pero que sin duda son una de las delicias mayores que nos podemos echar a la boca. Y es el hinojo, el hinojo de burlo. Fijaos qué plantas tan bonitas que tengo aquí en nuestro bancal cerámico y que ya tienen un grosor, ¿veis? Ha formado esa especie de bulbo que se forma en la parte aérea, que son las bases de las hojas de esta planta tan bonita, que es diferente del hinojo que crece, por ejemplo, salvaje en las cunetas, que nos desarrolla estos bulbos y que es un poco más amargo, ¿verdad? Riquísimo para dar sabor, por ejemplo, a las aceitunas, que están tan buenas con esta especie. Bueno, pues en este caso es una hortaliza deliciosa que ha llegado, como me digo, el momento de cosechar, porque si no, se nos sube a flor. Son unas preciosas flores, como esta planta aquí, por ejemplo, veis, de brécol, que he decidido dejar porque, oye, en estas fechas es bonito dejar algo de alimento para las abejas, que lo están pasando fatal cada día más, así que no pasa nada porque dejéis algunas plantas que se os vayan a flor, digamos, no solo para coger semillas, sino para disfrutar de ellas. Pero el hinojo le vamos a meter ya matarife, con este cuchillo que tengo largo, que es indicado para hacer esto. ¿Qué voy a hacer? Mirad, cojo bien la planta, aquí por la mitad, la sujeto y voy pasando el cuchillo justo por debajo. Lo saco limpiamente y lo que hacemos es normalmente quitarle las hojas un poco más feas, las que están en la base, con la mano, se quita muy bien. Fijaos qué precioso ejemplar del cual, ¿cómo vamos a aprovecharlo? Esto es importante porque la gente normalmente no cultiva el hinojo y otras hortalizas, simplemente porque desconoce la manera de sacarle provecho. Veréis, el hinojo, además de ser una planta medicinal muy buena para nuestro estómago, como la familia de las apiáceas, un belífera a la que pertenece, tipo anís, verdad, el comino. Pues esta planta es muy buena, por ejemplo, para comerla cruda, se puede cortar en rodajas y meter en agua con un poquito de limón y hielo y es un aperitivo excelente. También se puede rayar, pero se puede cortar, por supuesto, en rodajas y poner en bandejas con patatitas para hacer al horno con una bechamel, con un gratinado, que están excelentes. Por supuesto, las hojas también las vamos a aprovechar, no solamente este bulbo, que sería algo parece una cebolla, sino que también aprovecharemos estas hojitas para picarlas finamente, finamente en la ensalada, que dan un sabor muy delicado y que también se pueden secar, si queremos, como si fueran eneldo o el cilantro, como digo, todos parientes de una familia muy aromática, muy atractiva después para los polinizadores, porque sus flores son muy, muy suculentas y atraen un montón de insectos y además, como digo, una hortaliza de primor. Así que nada, voy a cosechar un par de ellas, me voy a hacer una ensalada hoy, que ya veréis, ya veréis cómo nos ponemos. ¡Gracias!